Bueno, pues nada, que hoy digo que es un día de enhorabuena para la empresa Echa dentro del grupo Gestán, porque cumple 50 años, 50 años en Burgos, 50 años de un grupo que pertenece a un grupo que es un grupo familiar, de origen burgalés, de origen castellano y leonés. Y desde luego es muy meritorio que durante tantos años la empresa antes Favisa y ahora Echa pues haya mantenido el empleo y se haya modernizado, se haya adaptado a los nuevos tiempos y evidentemente con muchos éxitos en los últimos años. Y tengo que destacar que en los años de la crisis económica tan profunda, precisamente Echa ha sido un ejemplo de supervivencia de la empresa, de crecimiento y de modernización. Y la prueba es que en los últimos cuatro años, pues la empresa ha multiplicado por dos la facturación, que ha hecho unas inversiones importantes en el entorno de 8, 11 millones, depende de lo que consideremos, y que evidentemente, y lo más importante es que ha incrementado el empleo y que ya ahora mismo tiene más de 150 trabajadores. Y como digo, eso es para darle la enhorabuena a la empresa y el agradecimiento desde la Junta de Castilla y León por su apuesta por Burgos y por su apuesta por Castilla y León. ¿Y por qué esta empresa, que se ha cambiado de nombre, ha tenido tanto éxito en estos años? Pues porque es una empresa que se ha modernizado, que ha hecho unas inversiones en nuevas tecnologías, muy próximas y además algunas de 4.0, de la industria 4.0, que saben que hoy en día es una necesidad, más que ya un futuro, estamos hablando de presente. Todas las empresas tienen que, o tenemos que concienciar a las empresas y a los trabajadores que hay que cambiar, que hay que tener ya una adaptación a la industria 4.0. Y eso es lo que ha hecho Echa, adaptarse, invertir y modernizarse. Y por eso ha conseguido tener éxito en esos momentos tan duros de la crisis económica. ¿Y qué más ha hecho Echa? Y me van a permitir que también les felicite por su internacionalización, por vender a multitud de países, porque más del 80% de lo que producen se vende a muchos países del mundo entero. Y por eso también es un ejemplo de empresa, un ejemplo de empresa competitiva. Una empresa que se ha modernizado, que está muy cerca de la industria 4.0, cada vez más, y que es una empresa que también se ha internacionalizado. Y bueno, pues yo creo que es un ejemplo a seguir y lo que le deseo a la empresa ahora mismo es que dentro de 50 años, los que estén aquí, pues que siga igual, siga creciendo y siga creando más empleo aquí en Burgos, en Castilla y León. Quiero hablar también de que es una empresa que pertenece a un grupo. He dicho que pertenece a un grupo de los más importantes, no solamente de España, de Europa, del mundo. En todo lo relacionado con la fabricación de componentes del automóvil, es el grupo Gestán, que tiene aquí en Burgos también otras empresas importantes, como Conbarri, y que es muy grande y que tengo que decir que es un grupo, como digo, de origen familiar, burgalés. Y quiero reconocer hoy también el esfuerzo de este gran grupo empresarial como es Gestán. Y la figura que ya le hemos hecho algún homenaje desde la Junta de Castilla y León, de su fundador, de Paco Riveras, y ahora de su familia, que están impulsando que este grupo tenga la dimensión que tiene y tenga la importancia que tiene, como digo, en el sector del automóvil. Un sector que es muy importante en Castilla y León, saben que el sector del automóvil, hablo solo de la fabricación de vehículos, porque es muy difícil aislar luego la de componentes, o la fabricación de vehículos, viene a suponer un 25% de lo que es la industria de Castilla y León. Si consideráramos todos los componentes que se producen en nuestra comunidad, posiblemente todo el peso de fabricación de vehículos y sus componentes supere de lejos el 50% de lo que es la producción industrial de Castilla y León. Y, bueno, pues es un sector, como digo, muy importante que condiciona y que hace que nuestras exportaciones, un sector, además, muy diversificado, un sector muy adaptado a las nuevas tecnologías, al AIMAS de Masí, y hace que nuestras exportaciones ahora mismo estén creciendo de una manera importante. Hasta el último dato que conocíamos, que es julio, las exportaciones habían crecido un 15%, pero si cogemos el sector del automóvil, las exportaciones han crecido casi un 40%. O sea que vemos cómo nuestras exportaciones y nuestra industria, ahora mismo, que va bien, está en definitiva siendo dirigida por un sector impulsada, por un sector como es el de la automoción y el de los componentes. Y yo creo que esos son los datos que les quería dar y termino diciendo gracias por haberme enseñado esta empresa, haberme dejado participar en este acto tan importante, no solamente para Escha, para Grupo Gestán y para Burgos y para Castilla y León, como es que una empresa perviva 50 años y lo haga encima modernizándose y creciendo. ¿No es un poco arriesgado hacer descansar casi la mitad del PIB del sector industrial solo en la automoción? ¿No sería deseable diversificar ese tejido industrial en la comunidad? Pues sí, es arriesgado, como siempre, todo el descansar mucho en un sector tiene sus riesgos. Lo que pasa es que aquí hablamos de, por un lado, la fabricación de vehículos, que tiene un peso aproximado del 25% y el resto son componentes que se están vendiendo, bueno, como el sector de automoción, se está vendiendo ahora mismo a todo el mundo. Somos muy competitivos en la fabricación de componentes y en la fabricación de vehículos. ¿Es arriesgado? Todo, cuando solo tienes un cliente o solo tienes un proveedor, pues siempre hay muchísimo riesgo. Aquí yo creo que lo que tenemos, la ventaja que tiene es que es un sector que es muy dinámico y que se está adaptando muy bien a los retos de la globalización y sobre todo a un sector que está invirtiendo mucho en I+. Evidentemente, estamos trabajando para que haya más sectores que vayan cogiendo también peso. Ahí la industria agroalimentaria es muy importante, lo conocen ustedes. Tenemos también muchas ventajas relativas en ese campo y también cada vez tiene más importancia en nuestra comunidad el sector químico-farmacéutico. Bueno, pues eso son, desde el gobierno regional, evidentemente, teniendo en cuenta que hay que proteger e impulsar y ayudar a la industria más importante de Castilla y León, que es el automóvil y sus componentes, estamos también intentando impulsar el resto de los sectores y que crezcan. Y les voy a dar un dato, la mayor parte de nuestras acciones de internacionalización no van dirigidas al sector del automóvil y los componentes porque ya están muy internacionalizados y son empresas de gran tamaño que no lo necesitan. Entonces, estamos dirigiendo los esfuerzos a otros sectores, por ejemplo, la alimentación o, por ejemplo, la industria auxiliar de la construcción o, en definitiva, el sector de la I más D, de todas las TIC, que también estamos potenciando las TIC. ¿Riesgos? Sí, pero benditos sean estos riesgos, porque ahora mismo, con la gran diversificación de clientes que existen, pues yo creo que es un riesgo más que medido. Yo quería preguntar por la prórroga de los presupuestos generales del Estado, ¿cómo va a afectar a Castilla y León y a las futuras cuentas de 2017? Bueno, ahora mismo estamos a la espera porque el Gobierno, a través del ministro de Hacienda, me anunció personalmente que estaban trabajando junto con el Grupo Parlamentario Popular para cambiar la ley orgánica, poder fijar unos objetivos de déficit, que es un dato de los que es imprescindible para poder hacer un presupuesto y, de esa manera, facilitar que las comunidades autónomas hiciéramos presupuestos. O sea, la intención tanto del Gobierno en funciones como, en este caso, del Grupo Parlamentario Popular es que las comunidades autónomas podamos hacer presupuestos. Evidentemente, tienen que ponerse de acuerdo con el resto de los grupos que tienen representación en el Congreso, en las Cortes Generales, para modificar esa ley y que el Gobierno, en funciones, pueda dar esos pasos, darnos los datos, en definitiva, que necesitamos para poder hacer presupuestos. Yo soy optimista y creo que en una cuestión que es muy importante para España, sobre todo, de cara a nuestros compromisos con la Unión Europea, los grupos con representación en las Cortes se van a poner de acuerdo y van a modificar esa ley para que podamos las comunidades autónomas y los ayuntamientos podamos hacer los presupuestos. Entonces, hasta que no se produzca esa modificación y tengan en cuenta que las Cortes creo que se disuelven a finales de octubre. Nosotros estamos trabajando, pero hasta que no se produzca esa modificación no vamos a poder dar pasos definitivos. Ojalá se produzca, podamos hacer los presupuestos y no tengamos que ir a una prórroga presupuestaria. Lo que ya va a ser muy difícil, por no decir imposible, es que lo hagamos en plazo, en el plazo que marca el Estatuto, que es el 15 de octubre. Estamos hoy a 30 de septiembre, que es cuando se hubieran presentado los presupuestos generales del Estado, el proyecto, y todavía no se ha modificado ni la ley. Luego hay otra serie de pasos que hay que dar, como es fijar el objetivo individual, hacer un Consejo de Política Fiscal y Financiera, entonces todo eso va a llevar un tiempo. Pero bueno, lo más importante es, como les digo, que el Congreso y los grupos se pongan de acuerdo en modificar esa ley. No sé cómo está ahora mismo el Partido Socialista, cómo está, pues bueno, no sabemos qué pasará. Es verdad que hay más grupos en las Cortes, pero se necesita mayoría absoluta. Muy bien. Pues nada. Gracias. 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 Gracias.